Buenas noches, productores. Es para comunicarles que toda la gente que trabaja en sus respectivos campos va a tener que tener firmado por ustedes, como que trabajan en sus estancias. Se restringe con toque de sirena de 7 a 13. De 7 a 13 para ser mandado, después no puede circular más gente dentro del ejido urbano. En el caso de la razón laboral, se verá y se tendrá en cuenta, si el peón viene a la tarde-noche, porque yo soy hombre de campo, la posibilidad de ingresar nuevamente a la ciudad. También les informo que ya a partir de mañana empezamos a dotar de camas al Club Social y Deportivo Pila, con alrededor de entre 20 y 30 camas, con aislamiento. Y bueno, estoy viendo cómo puedo lanzar el anexo del hospital para, bueno, una vez que todo el coronavirus vaya al Club Social, lo pueda pasar al futuro anexo, que sale 47 millones de pesos y mañana voy a ver la parte contable de dónde lo saco, pero lo tengo que hacer sí o sí. Como así también, la obligación de un horno incinerador para cremar los cuerpos, que es lo que nos están pidiendo y bueno, se los tengo que decir porque lo tienen que saber y la verdad que a mí me está haciendo mal guardarme todo y no informarlo, solo ustedes lo tienen que saber también, igual que yo y bueno, es lo que se viene, tenemos que estar preparados.